¿Mi padre era astrónomo? Otro día, ¿vale? Cuando sea el momento. Nunca es el momento. Si supiera quién era mi padre. No puedo, no puedo hablar. Esta es una historia sobre lo que nos hace diferentes. Y sobre el valor que hay que tener para encontrar nuestro lugar. ¿Por qué? ¿Por qué te escapaste? Esto era de mi padre. Dentro encontré el marcapáginas. ¿Por qué tenía mi padre este libro? La librería ya no está. Nadie sabe dónde estoy. La librería ya no está. ¿Por qué sabe mi nombre?